La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Se caracteriza básicamente y se define por el acúmulo de dos proteínas a nivel cerebral. Una de estas proteínas es la proteína amiloide y la otra proteína es la proteína tau. Son estas dos proteínas cuando se encuentran y se acumulan de forma anormal en el cerebro las que van a causar los síntomas que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer que como la mayoría de la gente ya sabe son problemas fundamentalmente de memoria reciente. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer típicamente acuden a la consulta manifestando problemas para recordar hechos recientes, conversaciones, donde han dejado objetos o incluso dificultad para orientarse en el espacio, para saber cómo llegar a sitios donde antes podían llegar sin ninguna dificultad. A veces también pueden tener problemas para encontrar palabras. Saben lo que quieren decir pero no acaban de encontrar la palabra adecuada. Actualmente existen varios tratamientos aprobados que pueden adquirirse en cualquier farmacia convencional para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer. Cuando decimos tratamiento sintomático nos referimos a tratamientos que pueden mejorar transitoriamente algunos de los síntomas como los problemas de atención, problemas para dormir o problemas en el estado de ánimo. Sin embargo, no existen en la actualidad en nuestro país tratamientos que estén aprobados para modificar el curso de la enfermedad. Esto quiere decir que no hay tratamientos que puedan frenar la evolución. Han aparecido nuevos tratamientos que de hecho han sido aprobados recientemente en Estados Unidos. Uno de estos tratamientos, la molécula se conoce como aducanumab y el tratamiento se ha comercializado con el nombre de Aduhelm, este tratamiento sí que es capaz de cambiar la evolución de la enfermedad y se ha visto en algunos estudios que puede frenar la evolución. Sin embargo, la aprobación de este tratamiento ha sido polémica porque los resultados no son todos los espectaculares que nos gustaría, sin embargo sí que está disponible ya en Estados Unidos. Para ver este tratamiento en Europa tendremos que esperar más tiempo porque todavía no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Es esencial conocer, y esto es muy importante que la gente lo sepa, que estos tratamientos se han diseñado y están pensados para aplicarse en las fases iniciales de la enfermedad. Si esperamos demasiado, si el paciente con enfermedad de Alzheimer, más que problemas leves de memoria, ya tiene una situación de pérdida cognitiva que le condiciona una situación de dependencia, no es posible aplicar estos tratamientos con éxito. Por lo tanto, es importante que la gente sepa que en caso de presentar problemas de memoria que han sido corroborados por las personas de su entorno, es importante y puede ser muy interesante hacer un diagnóstico precoz, porque esto facilitaría que los pacientes se pudieran beneficiar de estos tratamientos en nuestro medio en un contexto de ensayo clínico.